Hola, 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 queridos amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo video, me había desaparecido por algunos días, pero aquí estamos, porque aparecieron un par de cosas, si bien, bueno, la mayoría ha sido por cambio, muy pocas compras, pero hay algo, ¿eh? para mostrarles. Bueno, simplemente para justamente contarles que me llegaron dos Playstation, acá tengo la otra, acá tengo la otra, ahí la alcanzó, ahí estamos, dos Playstation, por un trabajo que hice, tenía que cambiar la pantalla a un Motorola, y bueno, las probé, una funciona perfecto con los CDs, me lee bien, me reproduce bien los discos, así que esa es la que anda perfecto, que es la que he estado probando. Y esta, bueno, solamente enciende, pero no lee los discos. Lo bueno es que está chipeada, así que la vamos a modificar con una memoria para que pueda leer juegos desde el USB, que en un video muy prontito ya les voy a estar mostrando cómo se hace, así que muy prontito les voy a mostrar ahí en un video tutorial cómo se hace este trabajito, ¿eh? Bueno, venían las dos consolas, con un solo cable de video, con un solo cable de corriente, y con un mando original que acá lo tenemos, ¿eh? Bueno, ¿qué más? Me compré ahí en el local del centro, me compré este joystick, que es 3 en 1, como pueden ver, wireless, vibración, controller, 3 en 1, ¿por qué 3 en 1? Bueno, bueno, es compatible con la PlayStation 3, ¿sí? La podés sincronizar con la PlayStation 3, la podés utilizar para la PC, ¿sí? A través de Bluetooth, viene con su receptor, y también para la PlayStation 2, porque viene con el receptor para la PlayStation 2. Así que, ¿qué más podemos pedir? Un 3 en 1, que ya muy prontito le vamos a hacer al unboxing, y vamos a conocerle un poquito de qué se trata, ¿no? Lo bueno es que tenemos un solo mando para utilizarlo con tres modalidades de juegos, como la PC, como la PlayStation 2 o la PlayStation 3. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Una hermosa Game Boy Color. Así es. La conseguí muy barata por Mercado Libre, a tan solo 1.200 pesos. ¿Sí? ¿Escucharon bien? 1.200 pesos. No se consigue ese precio. Muchos por ahí, he visto que lo están ofreciendo en este momento a 1.200, pero sin envío. Pero bueno, esto fue con envío gratis y demás, tan solo 1.200 pesos, así me salió. Lamentablemente venía sin cartuchos y sin la tapa de atrás. Pero ya acabo de encargar ahí un cartuchito que ya muy prontito le vamos a hacer el review, cuando me esté llegando el cartucho que pedí, ¿eh? Bueno, enciende, funciona. A ver, bueno. Ahora no va a funcionar seguramente, lo tengo que haber dejado prendido y se me agotaron las pilas, pero funciona, ¿sí? Sale el logo de Nintendo y demás. Bueno, en este momento no tiene cargas, lamentablemente. Bueno, ¿qué más tenemos? Eso ya muy prontito, como les cuento, vamos a estar probando un cartucho. Y bueno, contarles, si les tengo que contar la historia, siempre quise tener una de estas, nada más, ¿eh? La veía por las publicidades de Cartoon Network cuando era chico, recuerdo. Era un sueño ya cumplido. Bueno, mi hermana me regaló este muñequito de Mario Kart, así es, es de McDonald's, del año 2004. 2014, perdón, del año 2014, ahí dice Nintendo 2014, a ver si lo pueden llegar a ver. Ahí está, acá, 2014 Nintendo. Muy lindo, la verdad muy lindo, así que al lado de las consolas Nintendo me va a quedar muy bien ese Super Mario Kart. ¿Qué tal, eh? Bueno, otros jueguitos más que me han llegado, que, bueno, acá en mi local me vinieron a ofrecer, los compré. Este Racing Evil, que todavía no lo pruebo. Si bien el disco está en muy buenas condiciones, viene con su manual. Los tengo completitos, me salieron 200 pesos. Y después tengo también estos cartuchos, iba a decir. Estos otros juegos que los hice por un intercambio. Bueno, Carlos Dutti Ghost. Ah, muy bien, una sorpresa también les tenía que contar. Porque conseguí también, suelto, este GTA IV. Sí, este GTA IV, que está en muy buenas condiciones el disco. Así que voy a fabricarme, creo que la cajita. Bueno, el Carlos Dutti con su publicidad, manual y demás. El GTA IV. Bueno, este de Carlos Dutti, que me encanta. Este me encanta, la verdad, es uno de los mejores. Lo tengo en formato digital en la Play, pero lo quería tener en formato físico. Y la verdad, está en muy buenas condiciones. Viene sin el manual, lamentablemente. Pero está en muy buenas condiciones. El Mortal Kombat 9. Así es, full, full, full. Que también lo tenía en forma digital. Lo quería tener en formato original. Acá viene con sus manuales y demás. Bueno, este... Skirm. Que, bueno, está muy bueno. Estuve jugando un poco, ¿no? No le he dedicado tanto tiempo. Pero sí se le ve con muy buena calidad. Una buena producción. Y es un juegazo. Ahí viene sin el manual. Ahí está el jueguito. Y bueno, eso es todo lo que ha aparecido por hoy. Por esta... No por hoy. Por estos días. Muy prontito, bueno, les voy a contar qué más se viene, qué más se viene. Estuve a punto de comprar una Xbox 360, que no la tengo en mi colección. A muy buen precio. Pero bueno, tuve que gastar el dinero en otras cosas más importantes. Las consolas por ahí pueden esperar un poquito. Pero ya muy prontito se vienen más novedades en el canal. Como les cuento, review de esto. Se viene como chipear una... No, no como chipear, sino como hacer funcionar una Playstation con el USB. Y también ya se viene la gran prueba de esta Game Ball Color. Nada más y nada menos que los dejo mis amigos. Chau, 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 chau. Hasta la próxima.